Mi padre solía decir que no hay que fiarse de los pájaros. Son sucios y traen enfermedades. A él no le gustaban ni libres ni enjaulas. Pensaba que enjaularlos es peor. No le gustaban los pájaros. Pero decía que cada cosa es lo que es. Tal vez sea cierto. Yo no soy un pájaro. Pero puede que él sí. Le pregunté a dónde iba. Si pensaba volver, me dijo que no lo sabía. Mintió. Mientras hablábamos recordé la soledad. La niebla terrible que te envuelve. Solamente una vez sentí esa soledad. Tenía seis años y me quedé encerrada en el granero. Un granero sucio y desatendido que estaba a unos metros de mi casa. No sé cuánto tiempo pasó, pero me prometí que nunca más lo sentiría. Llevaba sus cosas. Y entonces lo vi. No va a volver. Un granero sucio y desatendido. Un granero sucio. Gracias.